Cantirondas, te enseña Luna, luna, hermosa luna Que iluminas la noche oscura Mientras duermo tu luz me acuna Tus rayitos me dan terror Luna, hermosa luna Por mi ventana veo su carita Iluminada y siempre bonita Ella me muestra su gran sonrisa Le hacen cosquillas las estrellitas Luna, hermosa luna Luna, luna, hermosa luna Que iluminas la noche oscura Mientras duermo tu luz me acuna Tus rayitos me dan terror Luna, hermosa luna Por mi ventana veo su carita Iluminada y siempre bonita Ella me muestra su gran sonrisa Le hacen cosquillas las estrellitas Luna, hermosa luna Muchas gracias por ver el video No, 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 no Nos vemos en el video bikezane